Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a un vídeo comentado Una pregunta que me habéis dicho como tropecientas veces, millones de veces en los directos, en los vídeos me habéis dejado comentarios Y la cual yo os voy a lanzar ahora mismo a vosotros, chavales, supongo que ya lo habéis visto en el título del vídeo, perdón Y es así chicos, ¿cuál es vuestro cost favorito? ¿Cuál Call of Duty os ha marcado más en la vida vuestra de jugadores de Call of Duty chicos? Obviamente yo voy a decir primeramente mi opinión, ¿vale? Yo voy a decir mis Call of Duty, obviamente yo lo he dicho muchísimas veces Pero por si acaso a lo mejor alguien no lo sabe todavía y bueno, pues lo voy a empezar yo Y yo quiero que luego vosotros mismos me dejéis en el apartado de comentarios vuestro Call of Duty favorito Y por supuesto me gustaría saber las razones, el por qué, ¿no? Bueno, si no queréis determinar las razones no pasa nada Con que me digáis cuál es vuestro Call of Duty favorito porque me gustaría sinceramente saber con qué Call of Duty habéis empezado Con qué Call of Duty os ha gustado más, a lo mejor me habéis empezado con Call of Duty Modern Warfare 2 Pero el que más os gusta es, yo que sé, Black O2, ¿vale? O Call of Duty Ghost, cual sea, chicos De fondo, ¿qué vais a tener? Pues partidas de Call of Duty, chicos, que vais a tener, coño, partidas de Call of Duty, chaval Me pica aquí la nuca así que no pasa nada Bueno chicos, empezamos Yo tengo, chicos, 3 Call of Duty, ¿vale? Por así decirlo, tengo 3 Call of Duty Los cuales me han marcado mucho en lo que llevo jugando a la saga COD, ¿vale? Llevo muchísimo tiempo, llevo creo que desde los 12, 13 años más o menos jugando Y bueno, pues me han marcado unos cuantos, ¿vale? Básicamente cada uno por una cosa La primera, chicos, el primer Call of Duty es Call of Duty 5, chavales Que por cierto, lo tengo por aquí, lo tengo aquí para todos vosotros Call of Duty 5, chavales, Call of Duty World at War, no sé si se ve bien Ahora se ve bien, perfecto, Call of Duty World at War, ¿vale, chavales? ¿El por qué fue? Pues este fue el primer Call of Duty que me compré, ¿vale? Para Play 3 y le tengo muchísimo cariño, la verdad Le tengo muchísimo, muchísimo cariño Todo esto viene a raíz de que un amigo me dejó Call of Duty Modern Warfare en 1, ¿vale? Me lo dejó para que lo probase, tío, pruébalo, a ver si te gusta el Call of Duty Pues te lo compré, si no, pues nada, ¿vale? Lo probé, me encantó, ¿vale? Le eché muchísimas horas Me lo dejó muy poco tiempo, pero ese tiempo lo quemé, ¿vale? Que me es muchísimo luego Y bueno, pues luego Lo que pasó, chavales, es que, bueno, pues Call of Duty World at War, ¿vale? Salió creo que en noviembre Y yo me lo compré en enero O sea, fechas de navidades, de Reyes Magos, Papá Noel Lo que queráis llamarlo, porque cada uno de qué edad país Es diferente, ¿vale? Y bueno, pues en ese momento me lo pillé, chavales Me lo pillé y bueno, pues le metí muchísimas horas Jugué en muchos modos de historia Me estaban intentando conseguir los tofeos En ese momento yo no tenía internet en mi casa ¿Vale? Yo tenía Yo cogía el wifi del vecino O lo que sea, ¿vale? Pero en ese momento no tenía internet en mi casa Hasta que llegó el momento en que mi padre me puso internet ¿Vale? 3 megas Increíble, 3 megas de internet Sí, sí, estáis oyendo bien, ¿no? 3 megas, chavales 3 megas ¿Vale? A mí, cuando antes Cuando yo estaba jugando a la consola Y llamaban al teléfono fijo de mi casa La conexión de 3 barran verde Me pasaba a una conexión, chavales Era una auténtica burrada esa conexión Pero bueno, la verdad que desde chico Siempre jugaba por la noche Porque es cuando estaba en mi padre dormido y tal Y yo siempre jugaba a esa hora, ¿vale? Así que bueno, pues La verdad que este fue un caso útil Que le he hecho muchísimas horas Conocí a muchas personas Mayores que yo Yo tenía, en este caso tenía 12, 13 años Como he dicho antes Y bueno, pues la verdad que Conocí a gente de 30 y pico años 20 y pico Todos eran La verdad que la mayoría eran todos andaluces No sé por qué Daría casualidad que todos eran andaluces Eran de Cádiz, de Huelva, de Granada Yo sé, ella por ejemplo Otra persona más de Sevilla Y la verdad que fue increíble, tío Increíble La verdad que me encantó muchísimo Hice muchas amistades Lo que pasa que ya con el paso del tiempo Las he ido perdiendo Aunque me gustaría algún día Volver a hablar con esas personas Pero no tengo nada No sé nada de esas personas, la verdad Pero me la pasaba muy bien Aparte reventaba muchísimo, ¿vale? Con una persona de 12 y 13 años Me hacía partidas de 80, 70 Hasta 90 bajas, ¿vale? Era una auténtica luna Tenía un enganche muy fuerte, sinceramente Así que bueno, chicos Luego pasamos a otro Call of Duty El cual parece ser que es de Treyarch Parece ser No, es de Treyarch Me pica el ojo, tío Me cago en la maldita Vale, me pica el ojo Así que fue este Call of Duty, chicos Call of Duty Black Ops 1, chavales Un Call of Duty que fue muy Pero muy, muy, muy criticado Por la comunidad de Call of Duty, chavales El por qué fue así Venía Modern Warfare 2, ¿vale? Modern Warfare 2 fue un boom impresionante Fue un boom en el cual Aparte todo gráfico Armas Y luego también fue el tema de De las rachas de bajas, tío Esa bomba nuclear que terminaba la partida Fue un increíble boom Esos niveles, todo su prestigio La verdad que fue increíble Y luego vino Black Ops 1 por la mano de Treyarch Un Call of Duty en el cual fue demasiado criticado Básicamente por el tema del tamaño hidrográfico Que era muy cartoon El tema de cómo se consiguen las armas Por el tema de dinero Camuflajes de oro No llegaba a convencer Pero había una parte en la cual Bustaban mucho Pero luego Luego Fue el tema de que Bueno, pues empezaron los zombies ¿Vale? Estos zombies Que ahora lo digan con uno Yo creo que la gente lo conoce Por Kino del Totem Por los mapas de Fai Por el mapa de Moon De Shangri-La Todos esos mapas son muy conocidos De zombies Son muy buenos Esos mapas Y todo el mundo creo que ha jugado El que conozca hablar con uno Todo el mundo creo que ha jugado A Kino del Totem Es más, el otro día Hició un directo de zombies Y fue increíble De verdad De aquí otra vez Muchísimas gracias Por ese apoyo Del directo de zombies Que por cierto Habrá más directos de zombies ¿Vale? Con nuestro país Así que bueno ¿Por qué Búho La pregunta es que yo ¿Por qué este Kaloduti Te ha marcado mucho? Este Kaloduti Me marcó mucho Chavales Porque en esta época Yo no me lo compré Yo este juego No me lo compré De salida Básicamente porque No tenía dinero En ese momento ¿Vale? No tenía dinero Para comprármelo Y bueno Pues tiraba de Modern Warfare Kaos de 5 Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que Lo que me pasó Es que ese día Ese año ¿Vale? Me partí la tibia Y el peroné Chavales Me partí tibia y peroné Jugando a fútbol ¿Vale? Tuve una lesión importante En el pie Y bueno Pues me pegué Todo el verano Entero ¿Vale? Literalmente Todo el verano Los 3 meses de verano Junio, julio y agosto Me pegué Todo el verano entero Sin poder salir a la calle Sin poder jugar Sin poder andar Estaba todo el rato Tumbado Con las piernas en alto Porque me dolía ¿Vale? Y un amigo Se compró este juego Nada más que salió Y me lo vendió Por segunda mano ¿Vale? Me dice Tío ¿Tú lo quieres? Y digo Sí Dice Pues tío Te lo vendió Me dijo 20 euros O algo de eso Y bueno Pues del tirón La verdad Del tirón Sinceramente Del tirón Digo Toma mi dinero Y dame el juego Y la verdad Que fue una viciada Bastante grande Sinceramente No paraba de jugar Estaba todo el día En mi cuarto encerrado No salías Obviamente Tenías el pie malo Y bueno Pues no podía salir ¿Vale? Y lo que hice Chavales fue Por la mañana Me levantaba temprano Me ponía a jugar Luego desayunaba Luego me ponía a jugar Luego comía Me ponía a jugar Luego salía un ratito A la calle Porque si estaba en un parque Mis amigos Pues estaba yo un ratito Ahí con ellos Y tal Y luego me recogía Temprano Bueno temprano A la una y pico Era verano Podíamos tener tiempo libre Y luego otra vez Me ponía a jugar Hasta las tantas de la mañana Hasta las tantas de la mañana Me refiero hasta las 6 O 7 de la mañana Jugando ¿Vale? Era una viciada muy grande Llegué al prestigio máximo Jugando este juego En 9 días de juego O sea 9 días contados Desde el juego ¿Vale? No 9 días reales De nuestra vida Porque es una locura Sino en 9 días de juego ¿Vale? Era una auténtica locura Todo el mundo que veía Mis estadísticas decían que era hacker Y tal Y la verdad que bueno Pues parecía que era hacker Pero es que era una viciada muy grande Chavales Era una viciada Muy muy grande Y la cual Pues la verdad que me enganché mucho este juego Y eso básicamente fue Esta historia de Black Ops 1 ¿Vale? El cual me enganché muchísimo Básicamente era eso Porque bueno Pues también conocí a muchas personas Conocí a padres de familia Que jugaban a Call of Duty Súper amable Siempre jugaba con ellos Siempre jugábamos en grupo Reventábamos partidas de 100 bajas De 80 De 90 En dominio Era una auténtica locura De verdad Era una auténtica locura De verdad que guardo Muchísimos buenos recuerdos Jugando Jugados en Call of Duty De la cosa Sinceramente Así que chicos El último Call of Duty ¿Vale? El último Call of Duty Lo tengo por aquí ¿Vale? El cual Bueno Pues es un Call of Duty El cual Me ha marcado mucho Sinceramente Me ha marcado Muchísimo 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 Y es este chicos Este Modern Warfare 3 Chavales Modern Warfare 3 Por la parte de Infinity Warfare Ya sabéis Infinity War Perdón Ya sabéis que es La saga continuada De Modern Warfare 2 Fue un top venta Fue Yo fui a comprarlo Este juego Fui yo a comprarlo A la tienda de videojuegos Que hay al lado de mi casa Yo fui a comprarlo realmente Y fue sinceramente Una auténtica locura ¿Vale? Fue el cuarto juego Que se vendió En la tienda De videojuegos En la que yo fui La verdad sinceramente Súper contento Era la primera vez Que yo iba a comprar Un Call of Duty El primero ¿Vale? Y la verdad que sinceramente Me encantó Me encantó Me encantó Me fui con un amigo Mi amigo fue a mi casa Estuvimos jugando Por lo menos una tarde Y al día siguiente Mi amigo fue O al mismo día Creo que fue Llamó a la madre Dijo que estaba deseando Ya comprarse el juego Y nada Pues llegó a su casa Y pusimos a jugar Los dos a tope Y bueno pues Este juego Vale que decir Primeramente fue El primer juego Que subí a mi canal De Call of Duty La verdad Este canal Fue el primer En infectado En el mapa De Metro Creo que se llama ¿No? O El que sale En la torre de Londres Que es en Londres Creo que se llama Metro No me acuerdo Fue un infectado Una mob Y la verdad que sinceramente Ahí empezó todo ¿Vale? La verdad Y bueno pues También hay que decir Que en este juego También empecé En el competitivo Juegue competitivo O en un clan De aquí donde yo vivo El cual Quedamos primero En un torneo Pero luego nos echaron Por temas como Diciendo Como que trampas O algo de eso No sé qué coño pasó Y al final Y al final ese equipo Se fue Y luego me metí en otro En el cual jugamos En la LVP Jugamos contra Pain Gaming Entré en Play 3 La verdad que súper contento No llegamos a competir En el LVP Porque el canal Perdón El equipo Se disolvió Básicamente porque Éramos muy jóvenes Algunos de ellos Y bueno Teníamos que estudiar Teníamos que echarle cuenta A los estudios Y tal ¿Vale? Y por eso no pudimos Pero la verdad que Este me guarda Mucho Mucho recuerdo Este juego Y este fue El juego En el cual Creo que llevo Muchas más horas jugadas Llevo 27 y pico días Jugando a este juego Es una auténtica locura Y este juego Fue el que llegué Al Prestigio 15 Sin ni truco Ni nada de eso ¿Vale? Hasta que llegó Un fatídico día En el cual Un hacker Me hackeó Me quitó el nivel De Prestigio 15 Me puso a nivel 1 ¿Vale? Y bueno Pues me quedé Lloré Sinceramente Me fui al baño Me eché agua fría Y empecé a llorar Como un desgraciado Sinceramente Así que bueno chicos Este es Mis 3 Call of Duty Preferidos Sinceramente Esos son mis 3 Call of Duty Los cuales Me han marcado mucho No sé si lo estáis viendo Por aquí Son estos Perdón Un momentito Que no lo veis Ahora Estos son chavales Mis 3 Call of Duty Preferidos Decidme cuáles son Los vuestros Me gustaría saber Vuestra opinión Me gustaría saber Más de vosotros Me gustaría saber Que Call of Duty Os han marcado más A que juego Habéis echado más horas A mejor Yo que sé Lo que he dicho antes Os habéis comprado Black of Duty Y luego Black of Duty Pues nos ha gustado Y habéis comprado Yo que sé Call of Duty Si os ha gustado más ¿Vale? También he de decir Que Black of Duty También me está marcando Mucho actualmente En el canal Porque estoy creciendo Mucho con Black of Duty Y la verdad es que Se agradece mucho Pero todavía Bueno Todavía queda Todavía queda Porque bueno Para que me marque Tengo que pegarme Mucho tiempo jugando ¿Vale? Aunque Black of Duty Aunque Black of Duty Me gusta Chavales Que lo sepáis Todo el mundo Que Black of Duty Así que chicos De verdad Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Un vídeo bastante Bastante diferente El cual es un poquito De feedback con vosotros Me gustaría saber Cosas de vosotros Al igual que yo os cuento Mis cosas Me gustaría saber Vosotros Que me contéis Vuestras cosas En los comentarios Si veo que hay mucho Apoyo en el vídeo Este y tal Pues tengo preparado Por supuestísimo Más vídeos así Unas cositas así Que bueno Pues hablamos entre nosotros Y nos contamos Nuestras curiosidades Nuestras íntimas cosas Y nada chicos Espero que os haya gustado Que voten el vídeo Comentarme Que os ha parecido Y nada chavales Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós chavales